Un accidente mortal durante un espectáculo aéreo en Rusia. Una avioneta se estrelló contra el suelo durante una exhibición cerca de Moscú. Tanto el piloto como el copiloto murieron al estrellarse del aparato que viró en el último momento para no impactar con el público. El comité de instrucción de Rusia ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido.